¡Ey, ey! ¿Qué haces? ¡Ey! ¿Es tu carro? ¡Sí! ¡Deja de hacer eso! Este de acá es un lugar para discapacitados. Tú y todos los ricos tienen que aprender que no pueden hacer lo que quieran. Lo siento, no lo vi. Yo sé lo importante que son estos espacios. Bueno, quizás no pa... ¿Qué haces? Sígueme la corriente, sí. Hola, Hugo. Espero que no se te olvide que tienes que venir a mi casa esta tarde para firmar el divorcio. No, no te preocupes. Ahí estaré. Muy bien. ¿Quién era esa, eh? Ella es Roxana, mi esposa. Bueno, casi mi ex esposa. Desde que nos estamos divorciando no dejó de hacerme la vida imposible. Qué pena por ti que te hayas casado con ella. Necesito que me hagas un favor. ¿Podrías hacerte pasar por mi novia? ¿Qué? ¡No! Pensé que me quería, pero no ella. Solo quería mi dinero. Me engañó con mi mejor amigo. Y ahora no quiero ir solo. Quiero sentirme acompañado, así no sea de verdad. ¿Podrías acompañarme, por favor? No, 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 no. Aguanta ahí. Yo tengo muchas cosas que hacer. Tengo que lavar los carros. Además, no tengo dinero. No, no, no. No puedo. Lo siento. Bueno, ese no es problema. Yo te podría ayudar. Pero sin besos. Bien hecho. Oye, ¿pero quieres que vaya así? No. No tengo ni idea. Vamos. Está bien. Ya estoy lista. ¡Guau! ¡Es hermosa! Gracias. Bueno, tenemos ahora que quedar bien. ¿Cómo nos conocimos? ¿Qué nos gusta? ¿A qué le tenemos miedo? Bueno, nos conocimos en un centro comercial. ¿Un centro comercial? ¡No! ¡Claro que no! Nos conocimos en un viaje. En Filipinas. ¿Filipinas? Sí. Me gusta el color negro. Mi banda favorita es Nirvana. Y... Le temo a la oscuridad. ¿En serio? Sí. ¿Y tú? Bueno, a mí me gusta el helado de chocolate. Me gusta usar zapatos. Y creo que ya es tarde, ¿no? Deberíamos irnos. Sí. Ya es tarde. Vamos. Hugo. Hasta que por fin llegas. ¿Y esta? ¿Quién es? Ella es... Mónica. Mi novia. Te la quise presentar en la mañana, pero... No me dejaste. Ay, pero qué linda tu novia. ¿Cuánto te cobra por hora? ¿Qué haces de aquí? He venido a celebrar el divorcio con ustedes. ¿Te gusta mi copa nueva? Lo compré con tu dinero. Eres un maldito. Ya. Ey, ey. Basta. ¿Cómo se nota? ¿Cómo se nota que el dinero no compra la dignidad? ¿Cómo se nota que el dinero no compra la dignidad? Sigue siendo exactamente igual. Eres un cobarde. ¿Sabes qué? No veo la hora de firmar el divorcio. No quiero que me relacionen más contigo. ¡Ya basta! Tú eres una mentirosa. Él es un hombre bueno, es tierno, cariñoso, educado. Lo que pasa es que tú no lo pudiste ver porque estás bien. Pero te lo agradezco porque gracias a eso él y yo tenemos muchos planes y estamos muy felices. Pero tú eres una aprovechada y por eso no pudiste ver eso. ¿Cómo te atreves a hablarme así? Tranquila. No vale la pena. Vamos. No entiendo cómo pudiste estar casado con ella. Ella no era así cuando la conocí. Cambió cuando nos casamos. Pero... Pero tiene razón. Soy un hombre que no tiene carácter. Y que nunca supo hacer las cosas bien. No. No digas eso. Tú tienes que tener confianza en ti mismo. Debes de estar seguro de la persona que eres. Eres un buen hombre. Tranquilo, ¿sí? Gracias. Gracias por defenderme. Hugo. ¿Podemos hablar, por favor? Sí, claro. No tardó. Vamos. Hugo, escúchame. Quiero disculparme contigo. Sé que... Sé que te traté mal. Que me porté mal contigo. Por favor, perdóname. Ana, Roxana. ¿Qué quieres? Me engañas con mi mejor amigo. Me demandas por la mitad de mi dinero. Unidas de la perroforma. ¡Por Dios! ¿Qué más? A ti. Te quiero a ti. Eres el hombre de mi vida. Yo... Yo quiero estar siempre contigo. Y yo sé que me miras como la primera vez que nos conocemos. ¿Te acuerdas? Así que todavía no lo has olvidado. Daniel, ya. Bueno, ya. Ya supiste la verdad. No, no lo olvidé. Siempre quise estar con Hugo. ¿Cómo pretendes que esté con alguien como tú cuando tengo un hombre como él? O sea, yo te di mi vida. Dejé todo por ti. Y me pagas de esta manera. Bueno... Ojalá que te vuelva a engañar con otro amigo. No lo haces tú aún más. Por fin. Una molestia menos. Vamos, ¿sí? Vamos a la sala y le decimos a todos que no nos vamos a divorciar. Te deshacaste esa gata que trajiste. ¿De qué callejón la sacaste, mi amor? Bueno... ¿Vamos? ¿Sí? Amor, ¿ya llegó el abogado? Tenemos una noticia que darte. Amor, dile, por favor. Roxana cree que deberíamos seguir casados. Roxana cree que deberíamos seguir juntos. Amándonos. Pero no. La verdad es que ella nunca me amó. Ella nunca me quiso. Ella solo estuvo interesada siempre en mi dinero. Y si tengo que perder la mitad de lo que tengo para no verte nunca más, estoy dispuesto a hacerlo. ¿Te vas a arrepentir de esto? ¿Te vas a arrepentir? ¿Te vas a arrepentir? ¿Te vas a arrepentir? ¿Pero sabes qué? Sí. Firmo. Firmo y con todo gusto para quedarme con la mitad de tu dinero. Y tú te vas a quedar solo. Ah, no. Cierto que ahora tienes a esta cualquierita, ¿no? Quiero que se vayan los dos de mi casa lo más pronto posible. Guau. Por un momento pensé que ibas a hacer algo tonto. Yo también. Creo que debería empezar a escoger mejor las personas con las que me relaciono. Definitivamente. Gracias por ayudarme. No. No, no, no. No es necesario. Creo que ya has perdido mucho el día de hoy. Lo único que sí es que me voy a quedar con este vestido, pero me gustó. ¿Está bien? Te queda muy bien. ¿Te veo luego? Sí. Nos vemos. ¡Ey! Espera. Creo que... Debo aprender un poco más de ti. Y empezar a... Confiar en lo que siento. ¿Te gustaría ir a comer? Está bien. Los hechos y personajes no son reales. Pertenecen a una historia de ficción. Cualquier semejanza con la realidad son pura coincidencia. Nadie ha sido expuesto de manera negativa.